2, hay quien muere primero No quedan objetivos, nos llevamos a victoria Nooo, que iroso que sos, sos un gros La primera victoria Mata a uno, Poguan Buen aseo A ver, del 51 hasta donde Eh, desbloqueé la MP7 Debloquearte, Shishen Oh, soy uno solo Buen aseo que no beimo, no beimo ni un loot No beimo ni un loot, buen aseo Esa hueá nos faltó Que teníamos buenas armas, guen Si esa es la hueá Puta la pipa La pipa que tenía, te era rascala, guen Puta que tenía una Una SCAR, una CAR 98, guen Y la mira de esa hueá es como el pico Tampoco no es como jugar así a lo loco No es como jugar a lo loco No, guen Igual es que tienen paciencia Como cuando veía a los hueones que están solos Y a esos hueones irán Para noquear en medio Claro, esa es la hueá, guen Por eso, esa es la importancia del UAB, guen Tirarlo, saber dónde están Ir a atacar para allá No me gusta así la de racimo, guen Yo creo que no la chunta ni una, guen Esta partida se la dio al CEO Por juntar cualquier lugar En esta fuimos Bueno, tal cuanto Hicimos, y parece que yo ni siquiera hice la misión En la chunta ni una En la chunta ni una En la chunta ni una Bueno, todo esto cuanto Se p...